Música La verdad que la ola no tiene tanto recorrido, pero es muy intensa. Es un fondo de roca, un fondo que además de tener roca tiene estos picorocos, verdaderos cuchillos que salen de la roca, verdad, están adheridos a la roca y además el fondo es muy bajito y eso quizá es lo más peligroso que tiene esta ola. Casi siempre hay personas que se accidentan, se rompen la cabeza. Te caes, tienes una mala pasada y te entierras un picoroco que raja el traje, que raja las botitas que puedas usar y es por lo menos un hoyo bien profundo. Yo sufrí cuatro puntos acá atrás, la cabeza y un rayón de espalda con los picorocos, hace como tres o cuatro años. Si bien puede ser una ola grande, dos metros hasta tres metros, la característica es su tubo, ese verdadero cilindro que se forma con la ola y que tú puedes caer parado adentro con el cuerpo extendido sin que una gota de agua toque tu cabecita. Esa es la gracia y eso es lo que se busca en este evento. Necesitas tener un nivel medio alto porque es demasiado rápido, es exigente, tenés que moverte muy rápido, la hora es corta e intensa, entonces tenés que remar rápido, pararte rápido, ponerte el tubo y salir. El Gringo es una de las mejores olas que yo creo que hay en Sudamérica, si no es la mejor porque es la más fuerte, la más intensa, yo creo que tiene mucho futuro el surf allá y claramente es una de las capitales del surf en Chile. Es un campeonato importante, es un campeonato grande y que lo va a ver todo, todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!